Bueno, la aparente sobrepoblación de neonatos en uno de los hospitales más grandes del país despertó la alerta. Sin embargo, las autoridades aseguran que todo está bajo control. Tras conocerse en días anteriores que existía una sobrepoblación de neonatos en el hospital Roosevelt, el director de este nosocomio ha dado a conocer que esta situación se suscitó hace dos meses atrás, lo cual han podido resolver con éxito y de momento mantienen una atención estable a los recién nacidos. Esto sucedió hace dos meses aproximadamente, fue cuando teníamos un 120, entre 113 y 120% de ocupación. Teníamos una infección bastante importante en neonatos por la misma acumulación de bebés. Entonces, en ese tiempo tuvimos que cerrar una parte de neonatos para hacer una limpieza terminal. Y ahí fue donde, con autorización del ministerio, yo les informé a ellos de eso, cerramos una parte de neonatos para limpiarlo. El galeno resalta que a pesar de haber tenido una situación de sobrecarga en su momento, ya ha sido superada y se están recibiendo traslados de todo el país según el requerimiento de hospitales de la Red Nacional de Salud. Otra situación es que en ese tiempo teníamos sobrecarga de pacientes ventiladitos. Entonces, ahorita ya tenemos un 66% de ventilados, lo que nos indica que podemos ya recibir pacientes, tanto quirúrgicos como pacientes que vengan malos de los departamentos. El problema es que casi solo nosotros estamos recibiendo neonatos porque las demás unidades están llenas por X o Y motivo. Pocas camas, demasiada demanda. Entonces, a nosotros nos cuesta un poco, pero sí estamos en la disposición de atender a los pacientitos y estamos ahorita atendiéndolos de hecho. Soto resaltó la importancia de brindar una atención adecuada a los recién nacidos durante sus primeros días de vida, ya que la mayoría de estos pacientes son atendidos por bajo peso al nacer. Bueno, pacientes que... pacientitos caen por bajo peso. Esta es la mayor causa de atención ahí. Pacientes que tienen alguna infección, por lo menos ellos cuando están adentro del útero de la madre, aspiran meconio, entonces hay que ventilarlos. A estos hay que... lo recibimos también. Pacientes, los pacientitos chiquitos, los que nacen con bajo peso, le falta una sustancia que se llama surfactan, que esa sustancia es la que hace que se distiendan los pulmones. Entonces, nos los mandan para que nosotros se los pongamos en el hospital Roosevelt y esto es una cuestión sumamente cara, pero estamos absorbiendo nosotros estos gastos y sí estamos recibiendo neonatos.